para hacer esta tarta tan deliciosa y tan original vamos a necesitar 250 mililitros de cerveza guinness 250 gramos de mantequilla 75 gramos de cacao en polvo 400 gramos de azúcar 250 gramos de harina 2 cucharaditas y media de bicarbonato 1 cucharadita de azúcar de vainilla o esencia de vainilla 500 mililitros de nata líquida para montar 2 huevos 300 gramos de queso de untar y 150 gramos de azúcar glas vamos a empezar poniendo un cazo al fuego agregamos la cerveza y vamos a calentarla a fuego medio sin que llegue a hervir cuando esté bien caliente agregamos la mantequilla y vamos a remover hasta que se haya disuelto apartamos del fuego y reservamos en un bol grande vamos a mezclar los ingredientes secos empezamos agregando el cacao el azúcar la harina la cucharadita de azúcar avainillado las dos cucharadas y media de bicarbonato y vamos a mezclarlo todo bien con unas varillas en otro bol vamos a echar 140 mililitros de nata líquida los dos huevos y lo vamos a batir todo hasta obtener una cremina homogénea agregamos la cerveza con la mantequilla que ya se habrá enfriado y lo mezclamos todo vamos a incorporar esta mezcla al bol con los ingredientes secos y con ayuda de unas varillas vamos a ir mezclando hasta obtener una crema homogénea con un trozo de mantequilla engrasamos por dentro el fondo y las paredes de un molde desmontable espolvoreamos un poco de harina y vamos girando el molde de forma que no quede ningún hueco sin cubrir vertemos la mezcla que hemos hecho y lo vamos a meter al horno que habremos precalentado a 180 grados durante 50 minutos una vez que esté hecho lo vamos a sacar y lo dejamos enfriar y ahora vamos a hacer el frosting para ello vamos a echar en un bol el queso de untar el azúcar glass y con ayuda de unas varillas lo vamos a mezclar muy bien todo hasta obtener una cremina por otro lado en un vaso de batidora voy a echar los 360 mililitros de nata para montar y con ayuda de unas varillas eléctricas las vamos a montar si no tenemos varillas eléctricas tenemos la opción de hacerlo a mano pero es bastante complicado otra opción sería comprar directamente nata montada pero si elegimos esta opción no deberíamos echar azúcar al queso ya que la nata montada ya es dulce los únicos trucos que hay que tener en cuenta para que la nata se monte bien es que ha de estar recién sacada de la nevera bien fría y además el recipiente donde la vamos a montar tiene que estar bien limpio y como truquito también podemos reservarlo en la nevera durante unas horas para que esté frío incorporamos la nata montada a la mezcla de queso con azúcar y con ayuda de una espátula lo vamos a ir integrando con movimientos envolventes muy suaves para que no se baje la nata y ya tenemos hecho el frosting una vez que la tarta ya esté fría la vamos a ir cubriendo con el frosting ayudándonos de una cuchara iremos haciendo que la superficie quede bonita y lo vamos a ir dejando caer un poquitín por los bordes y ya tenemos nuestra tarta terminada como veis queda muy bonita porque es casi negra como la cerveza y el frosting simula la espuma si la comemos recién hecha estará esponjosa y muy rica pero recomiendo dejar la tarta en la nevera y probarla al día siguiente veréis que la textura cambia mucho la tarta se vuelve densa y el frosting meloso es deliciosa pues bueno espero que os haya gustado que la probéis y nos vemos en el siguiente vídeo chao